En esta ocasión les voy a mostrar cómo se abre un vino espumante. Primero teniendo en cuenta los elementos que son necesarios para poder hacerlo. Nuestro plato para dejar el corcho, nuestra copa de degustación y lo más importante, una hielera con bastante hielo para mantener la botella a temperatura correcta. Idealmente la botella debería estar unas dos o tres horas antes en frío, para que después no tengamos problemas al momento de escorchar. Luego, primero que nada vamos a quitar la cápsula que está señalizada en el corcho, que claramente todas las botellas lo traen, donde vamos a sacar fácilmente esta cápsula para luego soltar el bozal. Esto se llama bozal. Lo vamos a soltar nunca dejando de quitar la mano sobre el corcho, porque a veces el gas carbónico puede estar muy intenso. Vamos a sacar la botella de la hielera, vamos a tomar la base, y luego, como el bozal lo tenemos ahí sobre el corcho, nos va a dar un mejor agarre. Entonces, moviendo la botella de la zona de abajo y también arriba, vamos a sentir el gas carbónico que hace presión, pero la idea es que esta tampoco suene lo menos posible. Luego vamos a probar cómo está este espumante. Como detalle final, tener la cubitera con hielo, en caso de cualquier problema con el gas carbónico, volver rápidamente a la botella dentro de esta cubitera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!